Hey, muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, aquí Kuchindor comentando y estamos en un nuevo vídeo. Esta es de Loadout, un juego que según me ha dicho un amigo mío es bastante nuevo, yo no lo sabía que era bastante nuevo, pero bueno, al parecer sí y está bastante chulo ese estilo Team Fortress, solamente que más fuerte, fuerte en el estilo de fuerte, de impresión. Pero bueno, aquí este juego lo más chulo que tiene es que hay millones de combinaciones para las armas, por ejemplo aquí en personalizar este arma, tiene millones de personalizaciones, las balas que utiliza, el tipo de disparo, el gatillo, la culata, la mira telescópica, el cañón, cosas de estas. Así que es bastante chulo esto y podemos probarlo, podemos probar el arma antes de utilizarla y tal. Bueno, yo no voy a cambiar nada porque ya tengo lo mío y después tenemos varias formas de jugar, como veis es bastante desay. Y bueno, pues vamos a encontrar una partida, a ver si podemos probar así el juego para eso, yo ya lo he probado, he subido hasta el nivel 4 o 5, no sé si estoy en el nivel 5, creo que sí. El enemigo ha capturado el arma antes de que no te tienen que dar, esto es lo bueno del juego, como saltas mucho y haces muchas cosas de estas, es lo fácil de que te den si no sabes saltar, o sea... Oh, vale, le queda poca vida y... muerto. Vale, esto es a recuperar el arma, el martillo. Como veis es muy fuerte y bueno, este juego es un poco cabrón, así suele decir, pues porque te deja solamente los segundos de reaparición para ver tu muerte y después ya te dejas reaparecer. Puedes dejar que reaparecer o no, pero es mejor dejarlo reaparecer porque si no, te sales de la partida. Lo he probado. Y vamos a hacer, le vamos a entrar aquí. Mira, pues tendré que entrar así. Tío Usans, vamos a robar el martillo, el hammer. Bueno, como veis es el muy plástico ese, bueno, podemos pegar cuerpo a cuerpo, podemos apuntar, tengo esta mira, la mira del francotirador, que es la que más daño hace que haga el arma, o sea, hace que el arma haga más daño. Es un poco extraño, pero ahí está. Y vamos, 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 vamos. Fue hecho juegos así, a lo loco y ya, ha muerto. Y ha huido y ha recuperado toda la vida. Hay botiquines por ahí y cosas de esos, pero este juego es muy, muy loco. No sé si está, bueno, es gratis, es lo primero que tengo que decir porque si no seáis, si no seáis. Es un juego gratis así que esté bien, pues este está, está arrasando porque es un juego que es muy, muy chulo. Está genial. Y además es poco a poco, menos que otros juegos así también chulos, menos que el Team Fortress, creo que no. Porque hace nada estaba la beta, la beta fue grandiosa, eso por lo que sé. O sea, tuvo bastantes visitas y pues aquí está el juego. El juego se hizo bastante famoso y aquí está. Y este soy yo, sí, este soy yo. Bien, he cogido el Hama, como veis ya no tengo cabeza. Y vamos a recuperar vida. Vida. No me toquéis el Hama. Mi Hama. Mi Hama. Hama. Ah. Hay que esperar. ¿Cómo? Bien, he capturado el Hama. Bien, 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 hemos retornado el Hama. Bien, hemos cogido el Hama. A mí no me gusta nada que sea en el juego en español y que ponga las botellas en inglés, pero bueno, como ha salido hace poco. Habrá actualizaciones y eso. Bueno, yo ya llevo jugado un rato, ahora no sé por temprano, debe ser que por temprano tengo más sensibilidad y tal, pues ahora noto como que gira muy lento el juego. Bueno, pero no mucho, no mucho más, está muy bien. Lo malo es que en realidad es una pantalla miniatura aumentada. Por eso los gráficos se ven un poco peor y tendréis que ponerlos al máximo para que se vean bien. No sé si me explico, a ver. En realidad la pantalla debería ser como una... No pantalla completa, sino debía ser pantalla normal. Pero se puede ver en pantalla completa. Lo malo es que cuando lo ponéis en pantalla completa, el... Bueno, pues que el juego como que tiene menos gráficos, ¿no? Extraño, pues. Yo le di a pegar, pero bueno. Vale, bueno. Bueno, pues el juego es casi a lo loco. Vamos a intentar acabar con alguien. Como veis, es difícil matar. No, no es muy difícil. El enemigo ha capturado la gama. No, no es nada. Y ahí está el equipo enemigo. Pues no ha quedado muy mal, le he quedado un segundo. Si hubiésemos ganado hubiese salido yo ahí, pero... No hemos ganado, pues nada. Y vamos a intentar entrar en otra partida para enseñarles un poco la temática del juego. Sí, soy nivel 5. Bien, he adivinado el nivel. Bien, ahora... Fabricación de armas. ¿Cuál era? Era... El rifle, sí. Personalizar. Es que el rifle lo tengo muy abandonado. No lo he utilizado mucho. Vamos a mirar, a ver aquí. ¿Cuál era? No, mira, no. Era el gatillo, ¿no? A ver, a ver. Vosotros no sabréis de lo que estoy hablando, pero yo sí. Era el cargador. Era este. El cargador lo puedo... Por unos pocos. Por unos pocos. Por unos pocos no lo doy hecho. Así que vamos a ir aquí. Robo a muerte. Esto me gusta porque es de ir matando. Cuantos más mates, más puntos tienes. Así que vamos a ir a ello. Como veis aquí, hay uno que es en la zona para coger dinero. Que eso es pagando, de verdad. Lo que es dinero y puedes cambiar en las cosas a tus personajes, ropa y tal. Después aquí está el árbol de la tecnología. Yo todavía no he investigado nada porque prefiero tener todo lo de las armas que ya tengo. Y después ya empezaré a investigar. Pero de momento prefiero tener todas las armas que puedo tener ahora. Pero bueno. Después ya cuando investigué, cuando investigué y tal. Darán. A ver. Pues vamos a esperar los 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y enviar. Bien, vamos a esperar un poco de un jugador que se ha salido en el último segundo para tocar. Pero bueno. Pero bueno. Ah, mira, estamos en el equipo A. En el equipo A, sí. Buena serie. Mejor persona. Y vamos a empezar. La partida. Y vamos para allá. Sí. Ah, vale, sí. Ah, vale, sí. Ah, vale, sí. Uh, oh. Ah, vale, sí. No, 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 no. Ah, no. ¡Van a tapar! Voy a intentar comprar armas La verdad Es muy muy rastrero comprarse armas En estos juegos Comprarse armas ya buenas Y de 2 kilos de cargas a 1 Como yo comí bazooka No me lo compré Si vamos 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 Si Y Toma un comer Putiquín Si Vamos 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 Recargar armas Y No hay nadie Bueno haría que hubiese alguien Lo pillamos por detrás Le damos así Ahí va Vamos 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ah, ah, ah Mierda Pensé que he llegado Es un poco extraño ver las rocas ahí abajo Porque como que te despisto un poco Voy a jugar una partida así Y bueno Como iba diciendo Este juego está gratis En Steam Todo el mundo que tenga una cuenta de Steam Se puede descargar este juego Hay que registrarse en el propio juego Pues nada más habría que hacer Pero es que Está muy gracioso Yo aquí me entretengo Si no hablo mucho Si no hablo mucho es porque estoy concentrado en el juego Que es que Está muy bien A mi me encanta esto de ir creando armas Y además esto de saltar así No 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 volver a aparecer No 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 veo como ustedes Que haya que saltar para pasar Y otro Porque al final No No acabas consiguiendolo Y Mueres entreterriz y sufrimiento Ah, ah, ah ¿Qué pasao? ¿Qué pasa en eso? Ole Y Vamos, vamos, vamos Me cargo a alguien Me cargo a alguien Me cargo a alguien No lo sepa Dime que me cargo a alguien Me cargo a alguien Toma Vamos a encontrar el capturado Vamos a recuperar vida Y Vamos, vamos, vamos Bien Ya, ya, ya Ya recupero vida Que alegría, que emoción Recupero vida Vamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ya que hay gente que se quería andar por zona al veces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No veo a nadie Veo que nos disparan Ah, vale, me he ido a dañar Jeje, me he resucitado Vamos, él reaparece Bien, 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 bien Como veis Como veis Es un juego muy bestia No tiene No tiene mucho sentido, la verdad No tiene muchos personajes tampoco para elegir Solamente está este Yo lo he modificado Le he puesto calvo Es lo único que se puede hacer O ponerle pelo O ponerle calvo Es lo único que le puedo cambiar al personaje Es que yo me lo he puesto Especial 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 Bien Y Piqueo Ah, no lo he podido Sí, vamos, las manos Vamos, recarga, recarga Control point Captured Score posted You are in the Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Huye Huye de aquí Ah No Ha sido un suicidio Muy patente Y más patéticos Muñe como una granada Vamos, vamos, vamos Eh Punto Lo que ha hecho No 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 Por ahí mejor no Bueno, ya no puedo cambiar nada No Por aquí, ahora Ahora sí Eh, que nos van a ganar Ah, no me toco Y ahí Ah, vale Arma Lo entiendo No está bien Vamos a ir con esta Creo que es el arma del que me controla otra vez Creo que sí Ay Yo pensaba yo que me caía Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Hay un paso una vez Que pasó esto Pero se cayó para el vacío Por aquí Ahí, ahí, ahí Creo que vamos a ganar Vamos a ganar Se queda nada de vida Voy a morir dentro de nada Aún a veces te pasa eso Y te tienes que curar o Pero bueno No es que te deje enterarte mucho Pero bueno Dios lo tiene Y Y va Mucho gusto que me pasa la cosa Nada chicos Era un intercambio de Team Fortress Que me están dando Eh Me están intercambiando Como veis ahí arriba A la derecha Que hay una página Para intercambiar en Team Fortress Y bueno Mañana hay amigos Para intercambiar Una cosa Y he cambiado un arma Por dos Y bueno Vamos a seguir con esto Si no sabéis que es el Team Fortress Pues es un juego parecido a esto Pero es lo que menos fuerte Así que vamos a continuar con esto Lo que no entiendo Es porque de vez en cuando Estos saltan Como les pega un subidón Y empiezan a saltar ahí Todo épicamente Vale Vamos a ponernos un poco por aquí Y vamos a continuar Estoy viendo este vídeo De este juego Porque Me está encantando La verdad Y uno ve Necesidad Pero Ahí está Pues me pasó eso Y me caí por el vacío No lo de las piernas Si no Algo en las piernas Si era No me acuerdo Pues este juego Lo he empezado a jugar hoy Pero Ya era pro Porque me gusta saltar Aquí en este juego Lo que hay que hacer Esquivar Esquivar Y esquivar Y esquivar Y no hacer nada más Que esquivar O sea Tú sabes esquivar En este juego Y ya Has ganado O sea No hay más que hacer Lo que pasa es que Había perdido al principio Como hubo práctica Lo que hubiese Ahora he vuelto a procurar Rápidamente Pero en este juego Se va a mejorar Fácil O sea Es fácil Vamos 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 A ver Vamos Capturando 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 Pud Que desviado A mi no me gusta Este arma Porque Aunque sea eléctrico Lo que hace es que Que le des al lado Le haces daño Menos pero Le haces daño Entonces Si tú te disparas al lado Pues Te haces daño Y eso Corre Unas veces Y vamos por aquí No me voy a tirar Que me pasó la otra vez Así que ya sé controlarlo Cuando me voy a caer Voy a subirme aquí Como tengo la mira De francotirador Vamos a campear No me gusta Y ahora vamos a No me dejan campear No me dejan campear Bueno pues Yo creo que por aquí Dejamos el vídeo No lo voy a hacer muy largo Hay que dar último Porque No capturamos la mira Estaba atacando Pero bueno Como veis He hecho Cinco Atacques De muerte Bueno como veis Todavía no soy muy pro En este juego Me Supongo Antes me ponían con los noobs Pero ahora me ponen con los pros Y voy perdiendo Vamos a mejorar el arma Para que veáis La vamos a probar un poco Vamos a cancelar la partida Vamos a A enseñaros Como es lo de Prueba de armas Siempre os ponen en la misma zona Así que no Os preocupéis Decís Mira a lo mejor Me ponen en otro Así de Esto Vamos a personalizarla Era Aquí No Aquí Era aquí Aquí Sí Era esto Y ahora Probar Para que veáis Como es Esto pues Esto es Apareceis aquí O no Eso es cuando No te acaba cargando la ropa Pero bueno Como es Es muy fuerte Este arma Mirad el boquete Que ha hecho aquí Ahora Empezarán a salir enemigos Por ahí ¿Vais a salir o no? Bien Bueno Pues empezarán a salir enemigos así ¿Qué hago? Por girar la cabeza Toma Pues sí Es bastante poderosa De un headshot De cargo uno Vamos a probarlo Mierda De un headshot Es que todavía Tengo que practicar Bastante Pero algunas veces Sí ya he hecho O sea Que de un headshot Mate ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah Vamos a ver Si me cargo A la gorda Y pues ya ¿Qué hago? Siempre acabo Disparando Muy pronto Demasiado tarde Bien Uno menos Y nada Y ahí Uno Ah vale Que solamente Tiene uno de carga Bueno Tampoco pasa nada Cargas Y apuntas Eso es lo que pasa Pero bueno Debe ser muy potente Vamos a ver A ver Cuando va De cuerpo ¿Qué hago? Ni a cuerpo Ni a cuerpo No es ni bien Madre mía Lo que hace A ver Uno Vamos a cargar Dos Vale Serán tres tiros De cuerpo Pero aún así De A cabeza Va Es una máquina Y se da la vuelta Justamente en el momento exacto Cuando le voy a hacer un headshot Es que No pasa la cosa Pero como veis Es un arma Muy poderosa ahora Y Evidentemente La voy a guardar Tengo que practicar Más en este juego Porque Es bastante distinto Del manejo De King Fortress Y Bueno Pues si os ha gustado El video Dadle a like Si no Pues No hagáis nada Tampoco hace falta Darle a dislike A todos los que nos gustan Porque Dislike es para algo Que no os ha gustado Nada O que es una mierda Pero bueno Dislike es Por ejemplo Para Joder Más bien Si no os ha gustado Pues no hace falta Que le deis a like Pero Tampoco hace falta Que le deis a dislike Porque Una cosa es gustar Otra cosa es no importar Y otra cosa es no gustar nada Y Bueno Pues Esto sería El Logout Logout Pues Es un juego bastante chulo Si queréis probarlo Está en Steam Y Nada más Así que Esto ha sido todo Y Hasta otra